¡Ya no te tenemos miedo! ¡Y nadie va a tener miedo otra vez! ¡Y a nadie le vas a volver a pedir un beso! ¡Y a la voz sexual! ¡Tampoco los vas a poder invitar! ¡Son niñas! ¡Tienes que respetarlas! ¡¿Por qué no sales?! ¡Tanto miedo nos tienes ahora que nos unimos! ¡Cuando acusabas la tenías muy grande, pero ahora que te acusamos se te hace chiquita! Hay miles de denuncias en contra de Jorge Cruz El profesor del plantel 39 Nazareno da informática La dirección no quiere proceder las denuncias porque dice que es por falta de evidencia Pero ya hay demasiadas como para que no quieran procederlas ¿Y cómo vamos a tener evidencia de algo a lo que no veníamos preparadas? No es como que digamos, voy a tener clase con ese señor Voy a esconderme micrófonos para ver si me dice algo Porque ha estado aquí más de seis años Y en esos seis años ha tenido denuncia tras denuncia tras denuncia Y no quieren hacer nada Dirección lo solapa Los profesores lo solapan Incluso dirección cuando vamos a decirles algo Incluso a veces nos llegan a decir que si ya lo conocemos ¿Para qué nos metemos con él? Él siempre pide favores sexuales o dinero Favores sexuales diciendo Vámonos en mi coche Yo te voy a hacer lo que tú quieras Te voy a poner 10 O ya dando específicamente Diciendo posiciones sexuales O formas de tener relaciones sexuales Les gusta tocar a las niñas o reprobarlas para tocarlas Para buscar una oportunidad en la cual pueda aprovecharse O abusar de ellas Es algo que siempre nos han advertido Y es algo que nos da miedo La mayor parte tiene miedo Siempre vamos acompañadas de un niño Para que no nos pase nada Que por años nos ha estado acosando E incluso me ha acosado a mí Cuando iba en primer semestre Me decía que le gustaba Que me quedara al final de clases Que platicáramos Me invitó a un café O siempre cuando entrábamos al salón Me pedía que los saludara de beso E incluso una vez estaba haciendo un trabajo Y me tocó en la cintura baja Y entonces yo ya no pude Con toda esta acoso de parte del profesor Y le dije a mi orientadora Primero hablé con mi mamá También se abrió como una carpeta de investigación Porque no nos creían Entonces no pasó nada No hicieron nada Profesores vienen y nos dicen Que es nuestra culpa Hay más cómplices de lo que queríamos Ya no podemos confiar en ningún maestro De este plantel Ya no se puede Y estamos hartas de eso Queremos justicia Queremos que los saquen Queremos que las niñas que vengan Se sientan protegidas Y es lo que queremos Porque ya estamos hartas De que año tras año Tengamos que verle la cara Estamos hartas De que la directora La siga solapando Estamos hartas De que los prefectos Cuando pasen encuestas De que si nos acosa De que si nos toca De que si nos pide algo Vengan y nos digan Que digamos que no Porque le podría afectar En su trabajo Pero a nosotros Nos afecta más Porque tenemos miedo Porque ya no aguantamos esto Miles de niñas Han pasado por él ¡Suscríbete al canal!